Perremeístas, amigos y simpatizantes del líder más popular del pueblo dominicano, el compañero Hipólito Mejía. Ven, ven este domingo 7 de diciembre a partir de las 10 de la mañana al sindicato de choferes de Tamboril. Ven este domingo a decirle no al alto costo de la vida. Ven a repudiar los actos de corrupción de los funcionarios de este gobierno. Vamos, vamos a decirle sí a la esperanza de los pobres. Vamos a recibir al compañero Hipólito Mejía este domingo 7 de diciembre a partir de las 10 de la mañana al sindicato de choferes de Tamboril. Esta es una invitación de Juan Bo y el diputado Francisco Santos. Nave, Partido Revolucionario Moderno, el partido mayoritario.